Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Kika Bravo. Estas son las FM10 para hoy 23 de mayo aquí en el PBO Digital. Un día como hoy se cree el distrito limeño de San Luis. Esto pasó en el año 1968. Les cuento un poquito de la historia. Se cree el distrito limeño de San Luis con ley 17.023, aprobada por el presidente Fernando Belagón de Terri. Debe su nombre a la devoción de la familia Canepacaicho, propietaria de esas tierras, por ese justamente santo francés. Ese 23 de mayo de 1968, entonces, se fundó el distrito de San Luis, uno de los 43 que conforman la provincia de Lima, creado por ley 17.023. Un día como hoy, el escritor Mario Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias. Un 23 de mayo del año 1986. Un galardón más para uno de nuestros buenos escritores. El escritor Mario Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras. El jurado de los premios de las Letras concede a Mario Vargas Llosa y a Rafael Lapesa Mergal el galardón por mayoría. El acta del jurado dice que en el caso de que el señor Vargas Llosa, el jurado ha valorado sus extraordinarias dotes de fabulación literaria, la riqueza y variedad de su obra, animada de un espíritu de libertad creadora y su dominio del idioma. Al otorgar el premio, el señor Lapesa, el jurado reconoce su rigurosa, constante y profunda labor en el esclarecimiento de la historia de la lengua española. Esto pasó un día como hoy, en el año 1986. Un día como hoy, en El Salvador, el Papa Francisco beatifica al arzobispo de San Salvador, Oscar Romero. Esto pasó en el año 2015. Finalmente se convierte en Beato, Oscar Romero, quien como siempre les cuento, es quien Rubén Blades mitifica de alguna manera en su canción el padre Antonio y el monaguío Andrés. En El Salvador, el Papa Francisco beatifica al arzobispo de San Salvador, Oscar Romero, martirizado durante la celebración de una misa el 24 de marzo de 1980. Fue asesinado por un francotirador enviado por el político Roberto D'Ambusión. Oscar Arnulfo Romero y Galdámez nació un 15 de agosto de 1917 y falleció, como les cuento, en esa fecha el 24 de marzo de 1980. Sazardote católico salvadoreño y el cuarto asobispo metropolitano de San Salvador entre los años 1977 y 1980. 1980, célebre por su prédica en defensa de los derechos humanos y por haber muerto asesinado durante la celebración de la misa en la capilla del Hospital Divina Providencia. A estas alturas de las efemérides viene lo más rico. Los dejo. En esta cuarentena sigue disfrutando de Deli Bakery. En Deli Bakery tenemos todo tipo de panes, postres y tortas para ti. Visítanos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En Deli Bakery de Chorrillos y La Punta. También tenemos servicios de delivery sin costo adicional. Contáctanos por nuestras redes sociales o al WhatsApp de La Punta, 941-988-217. O el teléfono de Chorrillos al 266-8888. No te olvides, los pasitos más ricos, los mejores postres y las tortas más deliciosas para disfrutar en familia los encuentras en Deli Bakery. Volvemos aquí al PBIO Digital con las efemérides para hoy, 23 de mayo. Un día como hoy, en el año 1949, nace Alan García Pérez. Político peruano que fue dos veces presidente de la República y que se suicidó el año pasado. Les cuento un poco de su biografía. Alan García, político peruano, nace un día como hoy, en el año 1949. Diputado y dos veces presidente de la República. En su primer gobierno se produjo una de las peores crisis política y económica de la historia de Perú. Y en su segundo gobierno logró la aprobación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y además de un desarrollo económico sin precedentes para el Perú. Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Nace un día como hoy, como les cuento, el 23 de mayo de 1949. Falleció un 17 de abril del año 2019. En su vida política fue un diputado constituyente, como les cuento, ha sido senador también. Y como miembro del Partido Aprista recibió formación política del líder fundador Víctor Raúl Aya de la Torre. Y fue además uno de sus discípulos predilectos. Y un día como hoy, fallece John Forbes Natch, matemático estadounidense, que fue premio Nobel de Economía en el año 1994. Él fallece en un accidente de tránsito en el año 2015. Se hizo muy conocido con la película Una Mente Brillante, que protagonizó Russell Crowe. Les cuento. John Forbes Natch, matemático estadounidense, premio Nobel de Economía en el año 1994, falleció un día como hoy en un accidente de tránsito. Fue un matemático estadounidense, especialista en la teoría de juegos, geometría diferencial y ecuaciones en derivadas parciales, que recibió, como les cuento por esto, el premio Nobel de Economía en el año 1994. Él falleció a los 86 años justo a su esposa Alicia Lardé López Harrison, en un accidente en Nueva Jersey, justo en el viaje de regreso, tras Natch haber recibido el premio Abel de manos del Rey Harald V en Oslo. En el momento del accidente, ambos iban en un taxi. La colisión se produjo cuando el taxi intentó adelantar otro vehículo. Según una versión de la policía local, ninguno de los dos llevaba puesto el cinturón de seguridad, por lo que la pareja salió despedida del vehículo tras el impacto. Irreparable muerte de una mente brillante, John Forbes Natch. Estas fueron las efemérides para hoy, 23 de mayo, aquí en el PBO Digital. Deje sus comentarios, deje sus críticas, si algo no le gusta, todos nosotros lo recibimos aquí en el PBO Digital. Comparte este video si le gustó. Chao. 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 Chao.